Muchas gracias a SECA, a SEMFIC y sobre todo a mi maravilloso grupo de seguridad del paciente, que es imposible hacer más con menos. En ese sentido es un placer estar aquí por todo lo que se aprende y también por la posibilidad de ver a viejos amigos. Con respecto a la pregunta que tiene planteada mi ponencia, que es nuevas estrategias de trabajo en error diagnóstico, yo casi iría al café y entonces diría que empezaría con una canción de Sinatra que dice How little we know, que poco sabemos. Y cuando se sabe poco quizá lo mejor es empezar a intentar averiguar por qué esto es así. El British sacaba la semana pasada un artículo que ha tenido una cierta repercusión porque a la gente le encanta esto de que sea la tercera, segunda o primera causa de muerte. Entonces el error parece que es la tercera causa de muerte ahora mismo, al menos en Estados Unidos, de todos los factores que intervienen sobre la salud. Ahora bien, esto se sabe y se lleva diciendo desde hace tiempo y sin embargo nadie había reparado o nadie le había dado la importancia suficiente. De hecho, en el famoso y archicitado equivocarse es humano, solo hay dos menciones al concepto del error diagnóstico, mientras hay 70 en relación, por ejemplo, a los errores de medicación. El problema es muy importante. La estimación es de que aproximadamente 12 millones de personas en Estados Unidos están afectadas de una manera o de otra por incidencias relacionadas con el error. Y en ese sentido, precisamente aquellas situaciones que son más características de la atención primaria, por ejemplo, cuando el nivel de incertidumbre es alto, cuando los pacientes tienen comorbilidad o multimorbilidad, o especialmente cuando hay manifestaciones atípicas, y que es más atípico que las fases iniciales de una enfermedad, pues es mucho más frecuente que se produzca un error. Y ese error, además, genera aproximadamente la mitad de las negligencias o de las reclamaciones por negligencias médicas en Estados Unidos. Es decir, no es un problema pequeño. Tanto el Instituto de Medicina Americano el año pasado como el New England publicó un editorial en relación con la relevancia del problema. Pero el problema no es sencillo. El problema se considera error diagnóstico y en uno de los grupos de la Sociedad Internacional de Diagnóstico en Medicina, uno de los tópicos que más discusión genera en las listas de correos es precisamente el concepto de error. Error diagnóstico, en principio, es un diagnóstico que se produce tarde, que se produce equivocadamente, pensamos en una cosa y es la contraria, que ignoramos en un determinado momento y se ha incluido una cuarta categoría, que es un sobrediagnóstico. Esto está sacado de un artículo del año pasado de Laura Swan y Hardip Shee, que son, yo creo, dos referentes en materia de investigación en error diagnóstico. Hablan de las diferentes fases, en la parte izquierda de la imagen se puede ver, por los que se va pasando desde que no hay enfermedad hasta que al final, evidentemente, la enfermedad, podríamos decir, está pasada. Y en cada una de esas fases se va produciendo uno de estos tipos. Si lo hacemos demasiado pronto, estamos sobrediagnosticando. Si lo hacemos en el proceso, podemos estarnos equivocando o ignorando. O realizando un diagnóstico incorrecto. Pero pongo un ejemplo. Si un médico hoy, en una urgencia de un hospital o de atención primaria, ve un paciente con 39 de fiebre y con signos de gripe, y le ausculta, le hace toda la exploración normal, lo considera que es una gripe y lo manda para casa, y pasado mañana ese mismo paciente vuelve con 39 de fiebre, y ese mismo médico o un colega empieza a oír algo raro en la auscultación, le manda una placa y se demuestra que es una neumonía, ¿el primero se había equivocado o no? No está claro. Y, evidentemente, la ciencia y la medicina progresan en relación con la atención a lo largo del tiempo, y por lo tanto, lo que hoy no es un error, mañana sí puede serlo. El problema que tiene es que SIG establece dos grandes modelos en relación con cuáles son las causas del error. Unas tienen que ver con factores sistémicos, no voy a centrarme en ellos porque son mucho más conocidos y que afectan también un poco a las estrategias generales de seguridad, pero sí a lo que tiene que ver con factores cognitivos. Y, básicamente, nosotros, desde los estudios de Stanovich y, posteriormente, de Kahneman, que a Kahneman le sirvió para conseguir el Nobel de Economía, funcionamos con dos sistemas. Uno es el sistema 2, es el sistema racional, el sistema analítico, el que le permitió a Sully amerizar en el río Hudson cuando todo se ponía en contra. El sistema 1 es el más antiguo evolutivamente, es primitivo, es automático, prácticamente, y es el sistema que permite a Sam Bradford ser el quarterback de los Eagles de Filadelfia y colocar exactamente la pelota donde debe colocarla. El duelo, ahora mismo, en materia de psicología cognitiva, es entre estos dos tipos, el de la izquierda es Kahneman, el de la derecha es Klein, Kahneman dice que hay que regular y tener controlado como si fuera un perro al sistema 1, mientras que Klein dice que el sistema 1 no salva de muchas vicisitudes en esta vida. Lo alucinante es que estos dos tipos hacen un trabajo conjunto, sería como si Luis Enrique y Zidane, por ejemplo, hicieran una ponencia, una cosa completamente imposible. ¿Qué dice Cross-Carrie? Cross-Carrie lo que dice es que permanentemente nosotros estamos identificando patrones, si no encontramos un patrón utilizamos el sistema 2 y si lo reconocemos inmediatamente utilizamos el 1. Y de lo que se trata es de intentar llevar permanentemente la ascoa al molino de la parte inferior. Esos atajos, esos heurísticos, que es como los denominó Kahneman, son múltiples. Además, yo creo que cada uno que quiere conseguir un nuevo premio Nobel de Economía se inventa uno. Nosotros hemos estudiado en dos estudios de investigación financiados por el FIS solamente 3, el anclaje, la representatividad y la disponibilidad, que no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Pero sí que este aspecto es importante. Cuando utilizamos un sistema racional o intuitivo, al final es relativamente habitual que cometamos actos subóptimos, actos que no son errores, pero que llevan a errores. Reason, el teórico de la seguridad aérea, establecía que había de dos tipos, intencionales y no intencionales. En la parte de arriba están los no intencionales, distracciones y olvidos. Mientras que en la parte de abajo están los intencionales, que son equivocaciones. Nos hemos equivocado y estamos seguros de que lo estamos haciendo bien, pero nos estamos columpiando, o infracciones. Es decir, yo no atiendo al paciente como debo porque mañana juega el Barça o el Madrid y entonces tengo que ir a verlo corriendo. De la misma manera que el duelo de Banjos en la psicología cognitiva se produce entre Kahneman y Klein, en el ámbito de la medicina se produce entre dos canadienses, Cross-Kerry, que es el partidario de regularlo todo mediante algoritmos, guías de práctica clínica, etc. El de la izquierda, con bata. Y a la derecha de sus pantallas, Norman de McMaster, que piensa todo lo contrario. Y para ello, además, lo demuestra con algunos artículos muy bonitos. Este es uno que a mí me encanta. Donde se demuestra que en la urgencia, evidentemente médicos de urgencia experimentados, no residentes de primer año, cuanto más tiempo tardes en pensar qué tiene el paciente, más te equivocas. Y eso, evidentemente, es una utilización del sistema 1. Nosotros acabamos un primer FIS, que es la parte de arriba, y estamos en pleno desarrollo del segundo, que esencialmente intenta medir cómo se produce eso que ocurre en la caja negra de los médicos, que es el proceso de toma de decisiones. Tenemos resultados del primero, que presentaremos dentro de un mes y pico en Rotterdam, y que iba a compartir con ustedes muy brevemente, porque tengo muy poco tiempo. En el segundo, lo que vamos a hacer es replicar el estudio en otras dos comunidades autónomas, además de Andalucía, en Cataluña y en Madrid. Y, además, vamos a ver la posible eficacia de una intervención que todo el mundo se llena la boca de ella para hablar de seguridad, que es el mindfulness que está tan de moda. Veremos a ver en qué queda la cosa. Lo que hemos hecho es replicar y adaptar a la atención primaria el protocolo del grupo de Laura Swan, de la Universidad de Rotterdam, ahora mismo. Esos son los dos protocolos, los dos están disponibles, además, en Open Access. Por lo tanto, si lo quieren consultar, es interesante. Tres datos que yo creo que son llamativos. El primero, no hemos encontrado ningún daño. O sea, el sistema se basa en que durante un año entero se recogen casos de disnea, exactamente igual que los holandeses, mediante un aplicativo que se le coloca en una tablet o en un ordenador o en un teléfono móvil. Y, posteriormente, cuando se han recogido todos los casos, se hace una evaluación por pares. Los holandeses lo hacen igual, lo que pasa es que con médicos jubilados. Nosotros, como no teníamos, lo que hemos hecho entre pares de médicos de familia de otros centros. No queríamos hacerlo con especialistas, que conste. Una primera conclusión no se encuentra en los 217 casos que nosotros hemos analizado. No hay ningún caso de daño, es decir, que el evaluador identifique como daño. Ahora bien, sí que hay un porcentaje de un 5% donde hay efectos secundarios ligados a las pruebas complementarias que se han pedido a los pacientes para hacer el estudio. Alrededor del 13%, diferenciábamos que evaluaran si el proceso diagnóstico era correcto y si el diagnóstico era correcto. Y, en los dos casos, alrededor del 12-13% de los casos de disnea, se considera que el diagnóstico no ha sido el adecuado. Y, con respecto a los actos subóptimos que comentaba antes, es curioso. Aquí tienen, en la parte superior serían, se ve regulín, pero bueno, en la parte superior serían actos no intencionados, en la parte inferior serían los actos intencionados. Los actos subóptimos que más se cometen son los olvidos, menos distracciones. Se cometen relativamente equivocaciones, mucho menos que los holandeses, y, al igual que los holandeses, nadie reconoce que se hacen infracciones, es decir, cosas dolosas. Por lo tanto, alrededor del 25-21% de los casos, sí se produce algo, algo que no es lo adecuado. Y, comparándolo con los holandeses, ahí están un poquito los dos estudios, el que publicó Swan en Academic Medicine y el nuestro, aproximadamente tenemos una relativa incidencia de casos de error diagnóstico similar, pero, en cambio, nosotros detectamos muchos menos actos subóptimos. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, ha podido ser que son magnánimos con sus compañeros, pero no son tan magnánimos cuando la tasa de error que sale es parecida a la de los holandeses, es decir, un 13%. Posiblemente tenga que ver con dos razones. Es muy difícil investigar el proceso diagnóstico, especialmente en atención primaria. La historia clínica electrónica no sirve absolutamente para nada en este sentido, y me cuesta decirlo, incluso dificulta mucho la investigación, porque, por ejemplo, lo que nosotros no podemos hacer es que una comunidad autónoma evalúe, de acuerdo, que hay que respetar toda la cuestión de la ley de protección de datos, la confidencialidad de los datos de los pacientes y demás, pero antes con el papel era mucho más fácil. Podríamos fotocopiar la historia, tachar todos los datos de identificación y dárselo a alguien. Ahora no podemos hacer eso. Esa podría ser una hipótesis, pero también tiene que ver con que el proceso de diagnóstico y de toma de decisiones en atención primaria es mucho más difícil y mucho más diferente de lo que creemos del que ocurre en los hospitales. Tendemos a pensar que aquí de lo que se trata es de coger de los hospitales y aplicarlo a primaria, y es que eso no funciona, porque primaria es diferente. Y ya para acabar, tres referencias intentando justificar esto. Esto es una revisión narrativa que a mí me pareció enormemente aleccionadora, donde se llega a la conclusión de que aproximadamente un tercio de los síntomas por los que la gente acude al médico no acaban en ningún diagnóstico. Y la obsesión de todos nosotros es meterlo todo en la cajita del CIE-10 que corresponda, porque en ese momento estamos tranquilos nosotros como gestores, los médicos y, por supuesto, los pacientes, que ya tengo una etiqueta y entro al sistema. Y, por último, que en el 20% de los casos los síntomas son crónicos para toda la vida, como me pasa a mí con la tos. Entonces, cuidado con la historia de que lo que hay que hacer es establecer diagnóstico, sí o no, código no sé cuál, y error diagnóstico como si fuera una variable dicotómica. El error diagnóstico posiblemente sea una escala de grises más que otra cosa. Y este trabajo es todavía más alucinante, es una revisión, un metaanálisis sobre, a partir de un primer artículo que publicó Rodelmayer en el año 2001, donde se ponía de manifiesto que los médicos atendemos mucho más a los pacientes cuando le preguntamos que cuando ellos nos cuentan algo espontáneamente. Es decir, aspectos relacionados con su propia historia clínica, si el paciente lo relata de voz propia, estamos mucho más desconectados. Y, en cambio, cuando preguntamos, entonces sí que estamos atentos. Evidentemente, todos estos aspectos influyen en la práctica de la medicina, especialmente en el primer nivel de atención, hasta el punto de que algunos dicen si no sería más interesante en atención primaria centrarnos mucho más en el pronóstico que no tanto en etiquetar a la gente con un diagnóstico concreto. Y, a cabo, este es un poco el marco de referencia, un poco en nuevas estrategias de trabajo que establece SIC precisamente el año pasado en el British Medical Journal Quality and Safety. En la parte izquierda se ven todas las incidencias que tienen que ver con el contacto y la interacción con el paciente, desde la primera de ellas, que es cuando atendemos ese motivo de consulta, estemos más o menos atentos, dependiendo de quien pregunte. Por supuesto, cuando vuelve el paciente, cuando pedimos pruebas o cuando derivamos. En función de eso, se puede producir un determinado tipo de error, para lo cual hay intervenciones que, sobre el papel, porque no hay ninguna evidencia empírica de que realmente funcione el Mindfulness, por ejemplo, podrían mejorar las cosas. Por supuesto, es importante actuar, como se ve aquí en la parte superior, con todos los elementos indispensables a nivel sistémico, a nivel de organización, a nivel de todo lo que tiene que ver con notificación, todo lo que tiene que ver con capacitación de los profesionales, aunque cuidado. También hay un artículo... Sí, ya estoy acabando. Un artículo de Swan Precioso y de Norman, del Iconoclasta, donde se ve que el que la gente sepa que utilizamos heurísticos, no hay ningún acuerdo entre los profesionales en qué circunstancias los utilizamos y qué no. Es decir, que pocos sabemos con respecto a esto. Estas son las líneas de trabajo que proponen McLean y McDonald y que tienen que ver, fundamentalmente, con definir adecuadamente lo que es un error, medir los errores durante el proceso, medir la efectividad de las intervenciones, por mucho que digamos que funcionan, incluirlo como una prioridad en los programas formativos y hacer investigación. La primera propuesta que nosotros hicimos, en una convocatoria en Andalucía para un proyecto de error diagnóstico, nos dijeron que metodológicamente estaba muy bien, pero que eso era muy poco práctico. Mientras sigamos tendiendo esta idea, pues seguiremos un poco hablando como charlatanes de feria. Y por último, me voy con otra canción, en este caso de Betusta Morla, y que dice que cada error en cada intersección no es un paso atrás y no es un paso más. Muchas gracias.